De verdad que nosotros somos un país privilegiado. Tenemos las mejores playas, los mejores ríos, las montañas más hermosas. Pero donde verdaderamente nos destacamos es con nuestra gente. Gente buena, trabajadora y amable. Como este señor que ustedes van a conocer en el día de hoy, el señor Oseas, que tiene una historia muy bonita. Soy de San Juan de la Maguana y administro el comedor Bienvenida. Desde 1993 nos enfocamos nuestra familia en dar lo mejor. Somos una familia que ama el buen servicio. Y por eso, a pesar de las tormentas que hemos tenido, hemos luchado para que hoy en día podamos salir de las situaciones más difíciles que hemos podido tener. Mi madre y mi padre se enfermaron de enfermedades terminales. Pero ellos nos enseñaron cómo luchar a pesar de las dificultades. Eso provocó que yo tenga muchos compromisos financieros. Muchos compromisos financieros. Pero con la ayuda de Dios, con la venta de la comida, todos los días dispuestos a echar adelante, estamos saliendo poquito a poco de esos compromisos. O sea, para mí es un héroe. O sea, para mí es un modelo a seguir. Es un consejero, es un amigo. Pero además de eso, es un luchador incansable, titánico. Una de las cosas de los momentos difíciles es que hay días que deseo tirar la toalla. Pero los mismos clientes, los amigos, los familiares, me dan una palmada y me dicen, adelante, o sea, tú puedes. Y como yo puedo, también tú puedes. Porque somos dominicanos. Y sabemos salir de abajo hacia arriba. Los dominicanos somos conocidos por ser personas alegres. Pero también apasionados. Y lo demostramos día tras día, luchando por nuestros sueños. Como el señor Oseas, que ha logrado sacar adelante el negocio que su madre fundó en 1973. Gracias a Dios y a su amor por la cocina. En Altis Dominicana puedes nominar a estas personas. Y brindarles la oportunidad de ganarse desde 100 mil hasta medio millón de pesos en el primer lugar. Para nominarlos, lo único que tienes que hacer es llenar el formulario en el link en la biografía de la cuenta de Altis Dominicana. o ir directamente a tu tienda Altis más cercana.